Tan fuerte, es la hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Un trío con experiencia. Un grupo de amigos al micrófono. Una tertulia en donde las horas se pasan volando. Sé parte de esta experiencia radial y súmate a las risas, las historias de vida y la buena onda de... ¡Los DIL! Dispersos, pero no tanto, ahora al aire, por Radio Hoy. Hello, hello, hello. Buenas tardes, queridos auditores. Hoy es un día feliz porque estoy solo. Gracias, gracias, gracias. Por fin saqué al guatón. Pero no le digan, ¿eh? No le digan guatón porque no le gusta. Ay, qué placer. ¿Cómo están? Comenzando esta, bueno, terminando esta semana en realidad, día jueves, aquí en el centro hay solcito, un poquito más arriba, está nublado, completamente. Frío no está, está rico el día, está como para salir, ir a dar una vueltasita, ir a comerse un sanguchito, un barrosluco con ají verde. Ay, qué rico. ¿No? ¿No? Sí, está rico. Bueno, aquí estamos nuevamente. La semana pasada les pedimos disculpas que no pudimos asistir, pero igual tiramos un programa que estuvo re entretenido. No sé cómo nos fue en ese programa, Carlos, ¿hay algún...? ¿No? No, no, tampoco nos supimos, no pregunté. Y bueno, pues yo no sé, el César debe estar por llegar. No sé cuál es el tema que íbamos a plantear hoy día. Yo vengo con mis noticias y mis datos absurdos, mis datos inútiles. Pero eso lo voy a leer en un ratito más. Nadie me conversa al otro lado. Fue a conversar solo. Ahora que no está... Ahora no podemos hacer famosos, Carlos. ¿Viste que podemos hablar? Ahora podemos hablar. Es nuestro momento de la fama. Oye, hoy día hay un partido. Hoy día a las 7 de la tarde juega Chile, la selección, el último partido de prueba con Haití. Ay, tío. ¿Cómo querés que le vaya...? Mal, pues. No, a Rueda no le creo nada. Absolutamente. No creo que vamos a dar bote. Ojalá que no, vos. Pero yo creo que vamos a andar dando... ¿La hora? Bote, sí, la hora. La hora. Y están todos mal, pues. Viste que Neymar está con problemas. Sí, ya quedó fuera prácticamente el primer partido inaugurando. Sí, parece que no va a estar nada. Así que ese es un buen punto. Y por el otro lado, Argentina también está más o menos malona. ¿Eh? Sí. El Messi ya se estaba tirando al suelo ya de que... De que no... Algo le duele. No está... No sé si algo le duele, pero... Que no estaba muy, muy, muy preparado. Así es que... Chuta, hay cartas, pero... Igual, pues, yo no sé. Vamos sin Bravo, que lata el capitán. Pero bueno, lo dejaron afuera. Quizás qué conflictos hay, qué atados hay adentro también, pues. Uno no sabe. Debe ser muy hediondo de ala el Bravo. Puede ser, ¿eh? Puede ser. No le hace... El desodorante no le hace efecto y... Él lo quiere un poco. Él lo quiere. Por oloroso. Oye, así, pues, el partido... ¿Y qué más pasa hoy día? Creo que... No, mañana juega la selección de mujeres, ¿no? Claro. No, hoy día está acá en el ámbito nacional la manifestación de los profesores. Ah. En la Alameda. Sí, no, correcto. Porque ya se... Están viendo conflictos entre... Bueno, yo venía en el metro ahora. Claro. Y avisaron que en Estación República no se detenía el metro porque... Por lo mismo. Sí. Ya había desmanes. Si lo más problema es que lleguen a Vaquedano, ¿no? No sé. Generalmente siempre arrancan hasta ese punto. No sé. Y esas cuestiones las cambian. No les tomo mucha atención. Me deprimo. Tanto reclamo en este mundo, en esta vida. Basta con los reclamos propios. Los que aún no lo hacen en la casa. Que eso es suficiente. Eso es muy importante, ¿no? Sí. ¿Para qué me interesa el reclamo ajeno? No, pero bueno. Si es por una causa justa, tiene que... Tiene que funcionar. Así tiene que ser. Oye, eh... ¿Qué más? Bueno, ¿sabes qué? Vamos a partir con unas noticias que tengo aquí reservadas. Yo quería que estuviera el César, pero no alcanzó. Se lo perdió nomás, ¿no? Lo que pasa es que tu plan de hacer que César se enfermara un poco de la guata, le dio un dique. Porque él te comentó que él quería bajar un poquito la guatita. Tú te fuiste así como... Te molaste. Y le diste más de la cuenta, ¿eh? Así que... Sí, bueno. Un saludo para la empresa de papel higiénico que estará cubriendo hasta ahora César. Entregando todo lo posible. Todo el stock que haya. Correcto. Oye, esto es para que tomen atención. La PDI, o Policía de Investigaciones, alerta una nueva estafa a través de WhatsApp. Así que... ¿Ah? Sí, bueno, esto sale hoy día. Esta es noticia fresquita del 6 de junio del 2019. Esta alerta nueva estafa a través de WhatsApp y aumento de investigación por delitos informáticos. Esto es medio fome, ¿eh? Me refiero a la situación, ¿no? Que el artículo sea fome. Bueno, también puede ser fome. Depende de quién lo escuche. Mira, durante el primer trimestre de este año, la Policía Civil recibió 291 denuncias, por Carlos, e indagó 381 ilícitos. Poco más de un 10% de los casos registrados en ambas categorías durante el mismo periodo del 2018. Les cuento en qué consiste esta cosa. Cada día los ciberdelincuentes emplean una forma nueva de llevar a cabo un delito informático. Generalmente se asemejan a ideas anteriores, pero les van haciendo unas pequeñas variaciones, ¿cacháis? Porque son repillos estos casos. Cachan que ya la gente notó que es falso y le empiezan a hacer algunas modificaciones. La última técnica detectada en Chile se refiere al aniversario. Ojo, aquí está el secreto para que no vayan a meter las patas, muchachos, en el WhatsApp. La última técnica detectada en Chile refiere al aniversario de la aplicación de WhatsApp. Así usó los usuarios recién un mensaje enviado supuestamente por parte del equipo de la compañía en que se ofrece mil, mil gigabyte, o sea, un terabyte, mil gigabyte de tráfico de internet gratuito. Nadie, nadie, claro, o sea, el medio premio, pero hoy en día ¿quién te regala nada? Nadie te regala nada. Siempre va a estar la letra chica en donde algo te está pidiendo por eso. No, además, pero ya, y te llega ese mensaje y con un link. Tú pinchás el link y el celular se te convierte en dildo. No, mentira. Y el link, sin embargo, redirige a una página web donde hay que contestar una serie de preguntas a modo de encuesta. Yo creo que mientras uno responde esas preguntas, te van quitando información. No, después, lo que pasa es que cuando tú contestás todos los datos, que obviamente presionás el enter y listo, mandaste tu información. O sea, ya están, ya te capturaron. Sí, Guillermo, antes de seguir, ¿qué pasó? Te ha ganado esto. Mira la pantalla al frente tuyo, por favor. ¿Ya? Dime quién conduce. ¿El galán, po? Solamente. ¿El mejor galán del mundo? Ese soy yo. Besos para ti, nena. Sí, caracoles. Oye, y el... Bueno, paralelamente, un archivo se descarga en el teléfono, el cual te permitirá que más tarde te van a empezar a aparecer mensajes publicitarios. Así que, ojos chiquillos, el mensaje de aniversario de WhatsApp con regalo de 1000 GB es pura mentirilla y te van a quemar el celular. O también otros correos que, por ejemplo, me han llegado mi correo acá de la radio al nombre mío de una supuesta cuenta del banco... Estos son los phishings. Sí, en un banco en donde yo nunca he estado. En donde, supuestamente, tal persona giró, o sea, por la última vez 280, 80 o algo que dije, ¿cuándo he tenido ese correo? Es que no me di cuenta. Claro. Entonces, esos son... Y sabes que son súper jodidos porque para la gente que no cacha mucho es re fácil caer. Mira, hay un dato muy importante. Cuando tú te dices, ya, te mandan ese correo, por ejemplo, que te dije yo, a veces, cliqué acá. Sí. Tú antes de clicar tiras el mouse y tienes el link y no te dicen nada relacionado, por ejemplo, con un banco X, por ejemplo, es porque es un intento de... Correcto. Cuando viene ese link azulito en los correos, tú pasas el cursor por encima y abajo en el computador te va a aparecer el link hacia dónde vas a ser dirigido. Ahí tú te puedes fijar si en realidad es un phishing o es un... o es un... uno de verdad. Pero generalmente si es un correo de verdad nunca te van a pedir que metas cuenta. Nada. Por último, el tipo, esos mensajes te llaman por teléfono, el ejecutivo, no sé, de alguna manera te llega la información pero no por mail. Bueno, el nuevo caso de ejemplo corresponde a los phishing que consta enviar un link, un correo electrónico a una red social. generalmente el click, tú haces click y te lleva a la página del cibercriminal donde te piden algún dato para descargar archivos y realizar la actividad ilícita. Bueno, lo mismo también existe el farming. Dice relación con un código malicioso que se te mete en el computador o en el teléfono y te afecta en el funcionamiento. Bueno, eso chicos, para que tengan cuidado con el premio o regalo que está dando WhatsApp es pura mentira, les van a hacer les va a llegar el cuco. Así que tengan cuidado. El cuco. Así es. Bueno, esa es la primera noticia que les traje. La otra, que es una noticia mejor, pero fome, pero es mejor, es Enap informa que los precios de todos los combustibles bajan hoy día jueves. Eso es. las benzina 93 y 97 disminuirán 2,7 y 2,4 pesos respectivamente. Un moco. El querosene 9,2 por litro, el diésel 5,8 por litro y el gas licuado, el gas licuado, 6,4 por litro. Así que, bueno, algo es algo. Cuando uno echa harta benzina o harta parafina se nota un poquito el cambio. Ay, Oye, ¿viste el video del Arnold Schwarzenegger? La forraron la media batalla. Ah, sí, fue hace rato, sí, pero fue en un evento que estaba haciendo el actor y... En Sudáfrica. Claro, en donde estaba haciendo el mismo documento, estaba haciendo una grabación de la aplicación de Snapchat, en donde comenzó a grabar y de la nada aparece un individuo que se quería a Bruce Lee o no sé, Jackie Chan. Y la forró la media batalla. La voladora. Por la espalda. La voladora se la puso. En donde en el video se ve como el cabro sale volando y el actor ni se movió. No, si lo tiró lejos. se movió tanto pero salió más ayer el otro. Pero imagínate la mole, sí, lo agarraron entre tres gallos, pero imagínate lo que es la mole del Arnold Schwarzenegger que se te caiga encima, man. Aunque ojo, él es más torso que pie, porque dicen que tiene unas cañitas. No sé, se diría igual. No sé, nunca lo he visto desnudo. Ah, sí, pues en Terminero. Sí. Oye, pero igual, Dolor, ahí se escucha que una niña quedó llorando, po. Sí. Porque le cayó encima, po. No, además, igual se asustó, pero según el actor, lo bueno de todo es que no arruinó su video ni la aplicación. Ah. ¿Sí qué? Sí, pero igual que un ridículo con la media patada, la patada voladora. Bueno, si lo quieren ver ese video, en emol está, emol.com. Ahí está el video de... Oye, ni siquiera eso, en la plataforma de YouTube. Ah, en YouTube ya está. Sí. Ah, no, es que yo lo vi ahí, po. Ahí me enteré. Voy a buscarlo para que el que no lo ha visto lo pueda ver. Bueno, lo colgáis ahí, pero no me tapís, po. ¿Viste que hoy día viene lindo? Mira, para ser sincero, hoy día traté de afearme, pero no pude, no pude. Hice todo lo posible por afearme y no hubo caso. Bueno, cosas que pasan, po. Uno trata de hacerlo mejor y no resulta. Oye, otra notición, murió la Gabriela Velasco. ¿Tú no la conociste, buscarlo? No, no la conocí, pero mi padre sí me... Sí, la conociste, sí, era muy buena. Disculpa que te pregunte qué edad tiene tu papá. Tengo que ir a abrir, voy a partir. Chubota, capaz que tenga mi edad. Bueno, murió Gabriela Velasco, para los que están cercanos a los 50 o a los 30, como yo, ella... Hola. Llegó César, qué lata. Oye, murió Gabriela Velasco. ¿Supiste que murió Gabriela Velasco? Sí, el conejito TV. El conejito TV, po. ¿Qué es lo que pasa? Sí, con bigote. A lo sé. Sí, Leímos las mismas noticias, parece, ¿eh? No, que fui al general. Ay, ya, po, la top one. No está habilitado ese micrófono. Ah, sí, sí está. Oye, bueno, ella, para los que no la cachan, como Carlos, fue animadora del festival de Viña la Gabriela Velasco, pues Carlos, en el año 71, el año 72 y el año 74. Y tenía un programa que se llamaba El Conejito TV, donde salía con una marioneta, un conejo, que hablaba puras tonteras, en realidad, pocaso me acuerdo de eso. ¿Sabéis qué? Busqué, busqué, busqué pasar de que había muerto porque murió joven, igual 76 años, pues gallo. No, no, no te podías morir a los 76 años. Pero en ningún lado dicen, dicen, ella estuvo casada con Bigota Roset, que tampoco Carlos lo desconocen, que fue un humorista, hoy se está moviendo la cámara, hablamos de yo. Bueno, fue un humorista que estuvo en Festival de Viña, que fue un éxito en Festival de Viña, en realidad. Y después terminaron remar la relación y se terminaron separando hace, a ver, estamos en el, estamos en el 2020, 2019, como en el, 80 se separó, harto tiempo, harto rato. ¿Te querés sentar dónde? ¿Estás seguro? ¿Siéntete acá, po? ¿Oye te veis muy mal ahí? Yo me agregue aquí, porque aquí me veo guapo. No hagan nada, no hagan nada. Ay. Chuta, permiso, chicos. Ya. Muy bien. Así que, eso es con Gabrielita, que, que llegó al cielo, ¿no? Muy buenas tardes. Perdón por el... Don César, estaba aquí. No estaba muerto. Lo que pasa es que le acaban de arreglar el micrófono porque estaba muro. Sí, espérate. Chuta, que agradable. Chuta, pero es que, ¿qué se sentó acá? ¿Me muteé a él? ¿Me muteaste? Ah, muteé al César para que arregle su micrófono. Oye, ya hablé de la roja, hablé del, de la roja, po. Oye, estamos listos con el video, si lo quiero mostrar. Ah, ¿viste el video de Arnold Schwarzenegger? El de la patábola ahora, po. A él. Pero ahora, en estos momentos lo estoy pasando por la página. Ahora, ahora, obviamente. Uy, se me dio la media guata. Eso tenés que censurarlo, Carlos. A ver. Bueno, en la radio, para los que están en línea, pueden ver el video, lo estamos transmitiendo, no en vivo, porque ya fue. Ahí está, el de rojo. Ah, no, ese no es, no es un Schwarzenegger. Ese es otro Schwarzenegger. Usted me corté el pelo, igual me veo pelado. Yo mismo me acabo de cortar el pelo. Ay, gaya, no te vi. ¿Dónde fuiste? ¿Y la uña? No me vayó en este lado. Ahí siempre está, o loco? No, ahí está el video. Pero mira para allá, Ahí está el video, mira. Adelántalo nomás, porque ahí pasan como, un minuto en que está. Y de repente se asoma por atrás. ¿Cachai el que quedó debajo de Arnold? El mastodonte que estaba atrás, que agarró al tipo. No hay una chica que quedó ahí, llorando, de acá, sin la media mole, porque cayó. ¿Y por quién? Un loco, un loco, si en el video completo se ve que alguien se acerca de atrás y lo sacan. Para pegarle a Terminator. Bueno, oye, un saludo a la Sandra Leiton que nos está escuchando, a mi amigo Mauricio Marín que me imagino que también me está escuchando, a mi amigo Hanna. Montana. Ve si te han escrito porque no ha tenido... No lo he escuchado a nadie. Ay, la Sandra dice que no ubica la Gabriela Velasco. La Gabriela Velasco tiene la misma edad tuya. O tenía. Y tal vez tú soy un poquito mayor. Con la experiencia que tú no tenés el conejito TV. Ay, ay. Pero por qué no me gusta aquí. Ya, tonta. Es que por qué ese cable. Ah, la otra vez me pasó a mí. Siéntete más allá, al lado de la cámara para que te veas estilizado. Ya, si me está escuchando a mí me voy a Hanna. Un abrazo, querido Hanna. Supongo que nos echaste de menos el jueves pasado. ¿Y ya qué estás diciendo? ¿Y ya cómo te fue en el coaching? Bien, muy bien. Ya, qué bueno. Ya, yo estaba con las noticias. ¿Supiste que bajaron los combustibles hoy día? Ay, sí, algo. Algo poco. ¿Cuánto bajó la benzina? 2,7 y 2,4. 2,4 obviamente es la noticia. Y la 91 porque ya estoy echando como 85. Parafina, David. Bueno, la parafina nos va a tomar la foto para el Instagram que nunca publica. Ah, después puro bluff. Queridos auditores, todos los programas tenemos que tener una foto en el INTA. Por favor, reclamen si no aparece. Listo. Oye, la parafina 9,2, el diésel 5,8 y el licuado 6,4. ¿Ese te sirve, tío? No sé, gato. Gato. Ya. Oye, Carl, chuta, se me fue Carlos y justo quiero poner la noticia que quería. Es que se me corrió el... Bueno, y de ahí partió a las 7 de la tarde. Carlito, te pido un favor y puedes verme los lentes que están en el bolsillo de la chaqueta negra. Ah, estamos ciegos. Sí, en el Sierra ese. Perdón, chiquillo, lo que pasa es que hubo un tema con mi coachí. ¿No viene? No, si no, no, si no, no puedo, no valgo. Así que... Acércate al micrófono. Acá, la perilla. ¿Dónde está? Chuta. ¿Sabes que nos deberíamos ir a comerciales primero para que te acomodara? O podría ir, ya, para la otra, para llegar a los comerciales para no... Bueno, está bien, ya. Que no vuelva a ocurrir, ¿eh? Firma aquí, por favor. Firma aquí. El este. Bueno, muy buenas tardes, amigos auditores. ¿Cómo están? No, es que venía... Vamos a empezar con la tontera. Oh, yeah. Oh, my God. Bueno. Tení, bueno, en el segundo... Sí, tranquilo, tranquilo. Oye, hoy día juega la Chile, te voy a decir. No, qué bueno. No, pero juega en la última. Algoza fama. Sí, sí. Quedamos bien arriba. Detrás pica el chuncho. El chuncho. Te picotean. Bueno, las siete juega la selección, ¿no? En la Serena, contra Haití. Contra... Sí, ahí son como 50 contra 11. Hasta los de acá van para allá, güey. Ahí sí queda el público, vos gallo. Cualquier público. Y eso, oye, Carlos, las canciones que te pedí... ¿Tú cacháis las dos últimas? De Bitter Sweet Symphony. ¿La podéis colocar en mano? No es esa, güey. ¿Y para qué nos vamos comerciales? De Verb. Ah, ¿ya nos vamos? Ah, tanto me demoré, ¿eh? Sí, po. Ajá. Oye, es de Verb, no esta. ¿Qué juega pusiste? Ah, sí es esta, pero esta es una orquesta, po. Entonces, tengo que venir desde el principio para que esta cuestión funcione. Eso... Y vamos como avión hasta que tú llegaste. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Te acuerdas el programa? Con Don Raúl Matas. Matas. El señor. Bueno, esa canción que estamos escuchando de fondo, que es una versión orquestana, es la de Verb, tuvo que entregar los derechos. ¿Tú cachás que los Rolling Stones reclamaron por esta canción? ¿Y que es de ellos? Sí, po. O sea, no, no es de ellos, pero tú cachás la canción, ¿o no? Sí, sí. Ya. Entonces, los Rolling Stones reclamaron por esta canción y dijeron, no, oye, esta canción, me copiaste la canción. Así que, todos los derechos de plata de esa canción no eran de Verb, sino que pasaban directo a los Rolling Stones. muchas lucas, po. ¿Y por qué se avivaron los Rolling Stones? Y, bueno, la noticia es que la banda Rock and Roll había reclamado judicialmente los créditos de la canción debido al parecido que tenía con su producción, The Last Time. ¿La tenés ahí, Carlito? ¿El que linda la bolera que tenés? Sí, sé. The Last Time. Y desde hace 22 años que estaban recibiendo los pesitos, los dolaresitos. ¿Y entonces Rolling Stones te tenía que poner ahora? Cada vez que sonaba The Verb, ching, sonaban las arcas de los Rolling Stones. Bueno, ahora ya dijeron seis esquemas y ya tu canción, ya, pero eso le pasa por copiarlo, ¿cachai? Así que le devolvieron los derechos a The Verb por el tema. ¿Tenés ahí The Last Time, Carlos? ¿De los Rolling Stones? ¿O no te la mandé? Me siento como hablando solo. Este es la canción original de los Rolling Stones por la que reclamaron por la... ¿No puedo ir a buscarte algo más simple? Bueno, para los que saben de música, entienden, no tú, que escucháis puras cumbias nomás. Ya, hablemos la pichanga, la pachanga. No, no, sí, pero si escuchamos la canción, ya, pero si tú pediste esta, no, yo no pedí esta. Ya, vámonos a comerciales para que nos pongamos en onda, querís. Carlos, el tema que te pedí, mueve los dedos, Carlos. Ya, chicos, volvemos enseguida. pero la conoce, la conoce. ¿Cuánto chancho va a hacer con esta canción? Y el sol, mi corazón. Ya, ya me voy a ponerme una de planchao. Pero, obvio, pero si la idea es romper esquemas, loco, esta canción. ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Cocina. No me acuerdo ni cómo se llama la chica esta. ¿Y cómo la buscaste entonces? Porque me pongo a escuchar... ¿Cuándo está y plancha? No me acuerdo Gracias. 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 Sí. Quiego, el chico que estás callado voy a ver esta día. Solo quería demostrar que yo me la podía solo. Ya, yo calla y toca. No, ya dale. COULD ALÉTUALES DEُCATAR. Yo puse hoy día a nuestros amigos invitándonos a escuchar. Whatever you know, all the people around the world. Ya. Eh... El momento de eureka. ¿Cuándo fue tu último momento de eureka? Cuando acabé. Ay, mi... Pero... ¿Por qué...? Porque estaba haciendo un proyecto y lo presenté muchas veces. Pero no, no porque acabaste, sino porque... ¿Te puedo leer alguna parte, una frase que me parece interesante? Ya. Para contextualizar. Ya, perfecto. Te escucho, querido. Dejar que la mente vaye a sus anchas favorece que, de pronto, fule bolo. Oye, en el lugar de decirle, no entiendo nada de lo que estoy hablando. Lo que me puse a cantar la cuesta de la capricita roja al revés. Talibuea, 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 Talibuea. No cuando fule bolo. Af, ser un piquetero. Ya. Dejar que la mente vaye a sus anchas favorece que, de pronto, aparezca ella. La solución. Eso. A esas preocupaciones que nos llevan consumiendo durante meses, días, en esa mesa de trabajo. ¿Por qué me moví en el micrófono? Porque estáis hablando al lado. Ah, ya. En ese momento. Ya. Es el momento. ¿Cuál? El momento. Puta, pero pon atención. Pero estoy poniéndole presión. Es el momento eureka. Nace. Bueno, aquí difícil como porque nace la... ¿Por qué tenés micrófono? Pero me estoy corriendo a terminar ahí. Me volví nervioso. Aquí estamos complicados porque nace la neurona. ¿Qué pasó te cambió la página? Es el momento eureka. Nace en las neuronas situadas. Y aquí estamos mal. Chuta, por eso no cacho con el momento eureka. Situada sobre la oreja derecha. Y llega sin avisar. Pero existe. Oye, me sorprendiste con eso. Viste que voy con toda la vida vos, papi. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que la oreja derecha... ¡Tamelo! ¿Cuándo me saqué el lápiz? ¿Cuál fue tu momento de eureka? Cuando me saqué el lápiz mina del carpintero. No, pero tú tenías un momento de eureka hace... Sí, hace poquito. Un momento de eureka. De eso estaba terminado. De lo que te estaba hablando cuando acabé. ¿Para qué te me dio? Sí, no está bien. Un proyecto, una cocina que presenté que la solución no le gustó. Y me creí, me creí, me creí, me creí. ¿Esa era en la vuelta? Sí, po. Es que estaba complicado. Y llegué a la solución. No, el tema era dónde poner el refrigerador. Sí, bueno, pero... Y llegué a la solución. Y cuando recibo de vuelta el... ¡Me encantó! ¡Ah! Ese fue un momento de eureka. ¿Hace cuánto tiempo que no te decía eso? ¿Viste? Máxima, yo acabo y me dicen... ¡Me encantó! No, todo bien, po, cabrón. Todo bien. Así que ese ha sido mi último... ¡Ah! ¿Qué más? Y el arreglo del auto. Sí, puede ser o no. Sí, bueno, hay hinchado harto rato con el tema del auto. ¿Más de un año con el problemita ese? ¿Que se te pega a los platinos? No, 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 no. Con el tema eléctrico que me acordaba, los trips y todo eso. Y ahora está... Lo llevé a lavar hoy día. No lo lavaba desde vacaciones. Porque está ahí con el tema que no está completo el auto. Exacto. Ay, como yo que pase a llorar el espejo, güey. Ay, ¿cómo te maquillé, eh? No me miro por ese lado. Ese árbol no me veo. No, no me ni me acordí, güey. Bueno, ese es otro momento euroca... Cercano para mí en estos días. Ahora, esto me llama la atención del tema en la oreja derecha. Sí, es como... Así como aquí está hablando. Pero es bueno saberlo. Sí, lo hice acá, no lo he oído yo. Y los que no tienen oreja, por ejemplo, la taza, ¿no? El taza. El taza. Oye, concéntrate, vos maels, hace rato que estamos diciendo que ya nos vamos por streaming de Facebook. Estamos por streaming de la página. Ponga el chicle doble T. Ponga ahí donde yo puse. Pinche el link nomás. Pinche el link y ahí nos puede ver en el streaming. Y si quiere compartir, nos puede... Ah, me sacaron el cartel acá. Chulo, ¿no? Más torcido que... No, no puedo. Pueden escribir al WhatsApp de los DILF, que es el más 569-54008000. Más 569-54008000. O al de la radio, que es el más 569-872-89606. Gracias, Carlón. Gracias. Y escriban cuál ha sido su momento... Eureka. Eureka. Yo estaba pensando cuando se me ocurrió poner esto, que ayer estábamos... Esto de una conversación que estábamos ayer. Lo veo desde la radio, pero hoy no se puede escribir. Pero escríbenos por el WhatsApp, Mabel. Ahí podemos replicar lo que tú nos escribes. Por donde me estás escribiendo ahora. Sí, escribe nomás por donde quieras. Lo que te comí, que te quede más cómodo. Eso. Y como se me anó, ayer estábamos en una conversación. Y cuando dentro que estábamos conversando... Conversar, conversando... Usando conversación. Ya. Y tú, bueno, que vengo todavía, soy estufado. Es un... Caminar por... ¿Cómo se llama? Por la calle. Por Santo Domingo para acá. No es fácil y rápido. No, está... Algo pasaba. Había muchos carabineros. Bueno, cuando yo venía para acá... Porque de ahí llegué... 2 y 4 estaba aquí. 2 y 4 estaba aquí. Las ganas de hacer programa solo. Daría haberme quedado... Daría haber corrido. Corrí y pensé que te sentí... Incómodo. Ah, sí. No, fui un crack. ¿Carlo, cómo estuvo? Claro que sí. ¿Bien? Voy a escuchar. Mañana escúchame. Por primera vez... ¡Oye! Oh, my God. Compadre, feliz cumpleaños. ¿Yo? ¿Cuándo? Ahora. ¿No? Hoy día cumplimos dos años de programa. Ah, ¿hoy día? Sí. ¿Es serio? Así es. Chuta. ¿En serio? Te juro. Es que ahora me... ¿Y por qué no dijiste antes? Bueno, porque me acabo de acordar. No hubiéramos traído algún bituterio. Bueno, si traje las papas y no trajiste la bebida... Hoy, de veras, cumplimos dos años. ¿Pero calzó con la fecha? Sí, igual. 6. 6 de junio. Mira. Felicidades. Empezamos... Desde que tiraste al aire mi proyecto. Te felicito. Fue un palo, güey. Porque tú partiste con Crescepo. No, güey. Yo partí con Crescepo. Los cintos míos. ¡No! Oye, bueno, cántenos. ¿Podrías mandarnos un audio con los cantantes? Hoy día cumplimos... Dos años. Dos años. Al aire. Teniéndole un tema diferente, gracias a César. Te voy a tirar las flores. Gracias. Un tema diferente semanalmente, gracias a César. Hemos fallado solamente en un programa, que fue la semana pasada. Por César. Por César. Pero imagínense dos años. No, pero estábamos en el Hospital Regional de Rancagua. En una linda jornada de entrenamiento desde el Ser para Ser. Estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno el juez de diario. Qué bueno. Fue satisfactorio. Sí, todo gratificante. Qué bueno. Estuvo interesante. Oye, chuta. Deberíamos traer una tortita, un pastelito. Bueno, mándennos por WhatsApp un audio cantándonos... No, cantándonos cumpleaños felices como la Marilyn Monroe. Ah, eh, eh. Hagamos pedido. Tú, tú. Tú, tú. Gritemos Eureka. Eureka. ¿Y cuál ha sido tú cuando quedaste embarazado? No. Lo dije. No, pero es que también se... Como tú, Carlos, si tú... Tú estás embarazado en este momento, si se habla en conjunto. Claro que sí. Sí, pues, está... ¿Cómo está la patrona? Ella está bien. ¿Tú? Yo estoy bien, mi mamá está bien. Estamos todos bien. Estamos todos bien. No fue culpa tuya. Igual fue culpa mía, pero... Estamos los 33. Bueno, ella es una gran fans junto a la tía. Hola, tía. Un beso, cariño. Oh, qué linda. Igual a ti. Qué gel, güey. Hoy, Calita nos está mostrando una foto 3D de su bloque. Está muy bonito. Está muy bonito. Felicitaciones, que ande todo bien. ¿Sabes ser bonita tú, señora? Porque tú no estás tan bonito. Bueno, tiene lo mismo, pero ella dice que yo soy bonita. Oye, no sé... Cuando... Lo que pasa es que ayer estábamos en esta reunión y alguien dice esto. ¡Eureka! ¿Eso? Claro, en función de lo que estábamos conversando. Dije, esto me parece interesante para llevarlo... Tú sabes que yo soy una mente... Rápida y ágil. Claro. Entonces, esto es interesante para llevarlo porque... Como lo que toca es decir tú, qué importante es porque tiene que ver con los logros. Sí. ¿Cachai? Así de poder resolver y decir... Bien, güey, lo hice. El éxito. Sí. Y yo mi momento de Eureka, güey, lo tuve... Anoche. A esa onda. Como un modesto. Podría pensar tantas cosas que te podrían perjudicar. Así como que tomaste alguna pastilla. ¡Eureka! No. ¿No? ¡Qué feo! ¡Qué feo! No, bueno, qué bueno. O sea, todavía es natural. Todavía a veces. Yo, pero... Bueno, bueno. Sí, nunca está de más. No, ¿sabes qué? No, por este proyecto de... En el que estoy metido de apalancar una actividad deportiva con los procesos de entrenamiento. Ya vamos a contar de qué se trata. Entonces, de cómo... De una reunión muy buena que tuve el lunes. ¿El lunes o el martes? El martes. Y cuando tú estás ahí en la conversa, que estás ahí con... En este caso con el cliente. Y se te empiezan a ocurrir así. Sí. Y borres la mente y pincelamiento, ¿no? Y empezás a tirar, a tirar encima la mesa. Y te miran así. Eso, 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 eso. Y a todos te dicen... En las conversaciones previas, digamos. Pero cuando te... Está ahí fluyendo. Se te empiezan a ocurrir. Eso a mí... De hecho, salí de la reunión y tuve la necesidad de... ¿Con quién la comparto? Ya. O sea, ¿a quién llamo para...? Me acordé de mucha gente que en algún minuto hacía... Me aplaudía mi... Te soplaba en el carbón. En la cosa comercial. En la capacidad de ver lo que no... Lo que otro no ve. Claro, y entrar, entrar, entrar y empezar. Y salí así como... ¿A quién llamo, güey? ¿A quién le cuento? No me llamaste. Sí te llamé, pero me tiraste por el desvío. Ay, que no puedo, porque tengo que ir acá. Ah, pero es que no puedo. No, no sé. Siempre es lo mismo. Cuando a vos te conviene, no más te doy yo y te doy... Estoy sentado con el cuello torcido buscando los muebles, güey. Ay, me acompáñame a buscar los muebles. O sea, es aquí nomás. Bueno, estuvimos como dos horas en auto y a la vuelta, güey, metido en el auto y sentado, parecía... dobladita, güey. Oye, no, es que no puedo, porque si por ese monto no puedo. Oye, ¿trajiste...? ¿Fotos? No, po. ¿Qué? Tú... Este. ¿Los filodendros? ¿Filodendros? Sí, los estigmatas. ¿Dígame este? Las frases que traes todos los jueves, po. Ah, es un femenino. Esa era, po. Gracias. Trajiste, ¿no? Sí, se lo quería decir. Darde nomás, po. Déjale. Dicen que tú no estáis pescando el... ¿El qué? ¿Cómo que no? ¿A dónde me están escribiendo? Instagram, no tengo nada. El César no pesca en el de los DILF. Ya, chiquillo. ¿Pero qué, po? No sé. Aquí estamos pescando. Acaba de llegar un comentario vía WhatsApp de Sandra. Ah, voy a darle a Sandra. Siendo feliz cumpleaños, cabros. Gracias. Este es su momento. Eureka, sus dos años. Muchas gracias, Sandrita. Yo te quiero. Dos años, gallo. Gallo, gallo. ¿Te acuerdas cuando estábamos en un... Estaban chiquititos. Cuando éramos niños. Claro, cuando estábamos, no, en un patio comía, en una caja de una pizza escribiendo el nombre. Sí. Haciendo los dibujos. Sí. Pero, puta, ponés más honda, po. Ah, sí, pues sí me acuerdo. Eso fue en el abumán, que en el segundo piso del patio comía. Compadre, después de dos años no hablamos nada si no nos pagan. No, que sí. Tenemos que... Que ellos digan, mira, sonamos ahí, a ver, pongámosle atención. Atención. Eres un truán. Amo la vida y el amor. Eso es muy bueno. Soy un truán. Soy un señor. Un señor. Oye, ¿puedo ir a leer la Féremes Diderce? 1946. Ya. Un día, 6 de junio de 1946. Música de efemérida, Carlos. Sí, porque no me... Con jubileza. No, no me inspira. No me gusta porque me veo pelado. Tenemos... Este no es mi ángulo. En realidad te ves bien pelado. Te ves pelado de guatón. Sí, y no sé si estoy tan guatón y tan pelado. No, yo cuando me paré delante me avergoncé de mí mismo. Y que más como estoy rojo, estoy como en parte de la mesa. Voy a decir que está ahí desparramado. No, no, no. Ese ángulo yo creo que me va a quedar mejor. El slime de César. Oye, ya. Entonces, en 1946 se funda en Estados Unidos la asociación de básquetbol más conocida como la NBA. En 1984, el ruso Alexei Pasitov, ¿qué inventó? El... En algún minuto lo jugaste. El... Teto. El Beto Beto. Pero... Tan evidente. No, Tetris. Ah. En 1984, el ruso Alexei Pasitov, un videojuego más popular de la historia, el Tetris. Bueno, ese gallo, para que tú sepáis, le hace mucho bullying porque no sabe encajar. ¡Buena! Y te dio un derrame con el chiste, güey. El 2002 explota un meteorito en el mar Mediterráneo, el cual tiene una potencia similar a la bomba atómica detonada por Estados Unidos en la casa aquí. ¿Y dónde fue eso? En el mar Mediterráneo. Ah. Eso me pareció... Interesante. Interesante, ¿viste? ¿Y qué produjo? Algún... No, pero... O sea, cachá que un meteorito, sí, cayó una... Ah, se nos cayó el plazo de vidrio y fue como una bomba... No, pero algún tsunami o... No. ¿No? Yo creo que sí, pero nos lo averiguaste. A partir de la próxima semana, así es bola de frío y yo la... No, pero si... Mira, yo... Mira, tengo esto escrito aquí a mano. Que no tengo impresora. ¿Te imprimiste, güey? Se me echó a perder. Primero de marzo y nunca me imprimiste. ¿Vos qué me quieres impresionar? Oye, necesito imprimir un libro. O sea, fotocopiar un libro. En el Omnium. Al lado del Omnium. Ahí es barato. No, no. ¿Hay algo más lejos, güey? Pudiste caminando desde... ¿Y a qué parte del Omnium? ¿Abajo? No, no, no. Al lado. Sobre la calle. Al lado. Sí. ¿A cuánto la hoja? A 15 pesos. Ah, ya. Sí, porque son 450 páginas. Te estoy dando el dato. Ya. ¿Quién murió? Porque alguien muere, uno nace y uno muere. Sí, yo sepo. 1.837. ¿Gabriela Velasco? 1.837 no. Ah, no. No, y la Gabriela Velasco murió... Ayer. El 4. El 4. Estáis con vallarte a tomar té, güey, ¿no? Mami, mi pololo, ¿ah? Esa banda. Es súper educado. Bueno, en 1837 muere Diego Portales. Ah, sí, pues y nació en la universidad. No, no sé si en el 37, pero nació en la universidad. Y en el 2013 yo pensé que podría haber muerto antes Esther Williams. ¿Qué es esa hermosa? La que bailaba, ¿no? La que bailaba. No me acuerdo. Era una actriz. Sí, pues. Pero ¿puedo terminar o no? Ya. La que nadaba. Eh. Ah, viste. Pero no bailaba. ¿Bailaba en el agua, por loco? No, ya. Que no, que no, que no. No pierde nunca. Y el día del... El día mundial del... ¿Ah? ¿Del qué? ¿Del qué? A ver. Del medio ambiente. ¿Qué te pasa? Ah, de veras. ¿Qué pasó el fin de semana? Bueno, no quiere... Espontaneidad. Sí. Y también el día de los trasplantados. Ah, eso me gustó. Eso me... Eso me gustó. Eso es interesante. Oye, a todo esto, ¿supiste que había una chica holandesa que... ¿Los trasplantaron? No, pues no, no, no. Ella sufría mucho bullying, aparte que había tenido problemas, la habían violado, había tenido... En Holanda, po. Ah, que podían, no necesariamente allá. Bueno, y ella estaba muy frustrada con su vida. Ella quería la eutanasia. Y no se la aceptaron legalmente en Holanda. Y tomó la decisión, ella, de dejar de comer y de tomar agua. Porque eso en Holanda, como ley, nadie te puede obligar a comer. ¿Cachai? Entonces a ella la ayudaron con medicación para que no tuviera dolores. Y ella al final falleció hoy día o ayer. Chubuta. Con 17 años, compadre. Imagínate el sufrimiento que tenía esa cabra. Pero, perdón, ¿pudiste ahondar un poco más con papá, mamá, con historia? No, no, no hablan de la familia. No hablan de la familia. Sí, por favor, esas cosas. Oye, Ari... ¿Tú qué? ¿Qué opinas tú de la eutanasia? No la conozco. Es brasileña, es brasileña. La eutanasia. No conozco a la Ignacia. No sé, yo creo que algo está... A ver, si tú estás ahí en una situación que no tenés vuelta. ¿Tú? Yo, no, yo a mí que me pongan en off. Es la eutanasia. Sí, no, yo... Ayer estábamos ahí. Que me pongan en off. Está bueno. Está viendo una película con la Antonia, con mi hija. Y hay una parte donde un tipo que está... Se llama La Zona Blanca. Jean Flanchet. ¿En Netflix? ¿Y en qué canal está en Netflix? Claro. ¿Ya? Y hay una parte donde un tipo tira una guagua a un río. ¿Cachai? Ya. Y el Anto me dice... ¿Y tú qué harías ahí? Y el río lo pade, güey. Está así, rock. Entonces, le digo, no sé, bueno, hay que ver, ¿cachai? Porque también es tirarte y es matarte. Y me dice... ¿Y si me caigo yo? O sea, ahí ni lo pienso. Me tiro nomás. Me dice, aunque nos mueremos los dos. Sí. Sí, pero es que es una cuestión natural. Es que ¿sabes qué, abuelito? Yo... No me toques la mano aquí. Siento cosas. Puta que estamos mal, ¿eh? Yo pensé que iba a llegar el momento, pero tal luego. Después de los años. Desarrollado. ¡Oiga! Oiga, me duele la rodilla. Ya, desarrolla, desarrolla. No, lo que pasa es que lo que uno piensa que es muy normal, no es tan natural, ¿cachai? No es tan lógico que la gente reaccione, porque uno puede decir, claro, uno por los hijos hace cualquier cosa. Y yo ya no pienso así. Después de tantas vueltas en la calle, con tantos relatos y historias, talleres, charlas, micros, aviones y todo, uno se encuentra con cosas que tú decís, no. Bueno, sí. Es parte de esta sucia sociedad. Pero yo me... No, si yo estuviera así... Y además quejaría a la gente en la familia en ruinas, po', güey. Además... No, me apago. Sí, la... Y de hecho soy donador. Si algo sirve... ¿Dónde está el tema que...? Mi corazón. Hay gente que después de años se recupera, po'. Despiertan del coma, ¿cachai? Bueno, en ese caso... ¿No fue punto y coma? Cuando hay, claro. No fue punto final. No fue punto final. Hay situaciones en que, claro, está ahí en coma nomás, pero hay otros que están en vida y que sufren dolores y están pasando con puro sufrimiento. Yo también, yo que me apaguen al tiro. Chao nomás. Es una calidad de vida para... Para nadie es buena. No, por eso, mejora una calidad de vida para mucha gente también. Sí, además, po'. Ahora, obviamente es una decisión muy personal, pero hay que legislarla, que eso es lo que hay que entender. Sí, po'. Ahora, la decisión hace la regla. Oye, Eureka, po', nos fuimos. ¿A dónde fuimos? No, po', hasta ahí nomás llegaste. No, pero... ¿Eso era? O sea, bueno, pero... No, po', porque pensé que íbamos a desarrollar más, po'. No, no, o sea, es que yo creo que tiene que ver con los logros, bueno, y nosotros no somos buenos para celebrar los logros. Nosotros como sociedad. Como sociedad, o sea, no sé, po', ponte en la organización, se cumple meta, o diste una solución. Yo me acuerdo cuando estaba haciendo el entrenamiento en escondida arriba, de repente las máquinas súper sofisticadas, Juan, los equipos mineros, la maquinaria, pero a veces tenían unas panas, Juan, que era así quebrándose la cabeza y a veces lo solucionaban haciéndolo en forma bien coloquial, así con un alicate y un alambre. Sí. ¿Cachai? Pero era muy loco porque de repente así se paró la planta. Y se paró la planta, Juan, el... El gomero. No, claro. Dijiste, se paró la planta y empezó a clink, clink, los dólares, Juan, así a... Ah, a caer el vacío. Claro. Entonces al final, y escuchaban unas soluciones, entonces llegaban todos orgullosos del equipo ingeniero, que te fuiste con un problema y no sabías cómo, cómo, y lo terminan arreglando. Entonces, la menta, el ser humano es súper creativo, Juan. Entonces cuando uno está así en ese... Hay que aprovechar el huelito. Es lo que me acaba de decir cuando llegué aquí, suelta. Ahora me acaba de llegar un WhatsApp cuando venía caminando para acá. Venía, hice todo lo que siempre reclamo, Juan. Caminar, hablar por teléfono, contactar WhatsApp. No sé cómo hice todo porque había con el audífono, entonces hablaba y... Pero... ¿Y comiéndote un completo? Que más o menos. Y como se llamaba, venía... Y me dijeron que... Me avisaron que sí para un... Bien. Una cuestión en el norte, así que más contento todavía. O sea, nos vamos al norte. Bien. Yo... Gracias. Te llevo. Pero vos no, porque nunca así... Que no, que aquí, que acá, que allá. ¿Y a qué parte del norte no va a llegar a Hornito de nuevo? No. Uy, qué manera para hacer calor. De hacer calor. No, esto es... Arica, siempre Arica. Podríamos ir a Tacna. En serio, yo no conozco Arica. ¿Por qué no me llevé ahí? Vuelta, pata, 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 pata. Sí, encontré un pasaje por 50 lucas. Low cost. ¿Ves por un día? Es como cinco horas. ¿En serio? Sí. Vamos. Ah, ¿te gustó, weón? A Parica sí, pero no me voy a acompañar en Rancagua. Ya, vamos a... Elegíste el tema, ¿no? Está listo, papi. Ya, vamos a conversar, muchachos. Y volvemos enseguida. Oye, vienen los datos inútiles a la vuelta. Yo sé que no le interesa, pero... Oye, pero sé que he escuchado un montón de datos inútiles. Le he puesto atención. Ahora, todavía no sigo escuchando. El del chancho me... Con ese me dice famoso. No, esta no es, por Carlitos. Ya. No, volvemos enseguida. No se vayan. Te la mandé, te la mandé. Sí. Lo rocío Durkani. Oye, se quedó pegado el video. Qué linda canción. Sí, esta es cuando... No voy a poner otra. No, esta, pero que ya estoy colgando la ropa. No, la estoy planchando. Porque estoy mirando para allá, para el infinito y más allá. Y con tubos en el pelo. Claro. Pero... Y... Como don... Como don... Gracias. 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 Y para mayor información, visita www.global-news.cl Con Defensa Trabajador de Global News, nos pagas cuando ganemos tu caso. Las historias y melodías de Ricardo Arjona se toman la señal de Radio Or. La radio oficial de la fanaticada mundial. Marca Digital. Todo tipo de soluciones gráficas, rollers, folletos, catálogos, murales y afiches publicitarios. Con Marca Digital tienes los mejores precios. Visítanos en www.marcadigital.cl Estudio Jurídico Global News abarca las más diversas áreas del derecho. Especialista en Derecho de Familia, Civil y Laboral. Las deudas de agobian. Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos el mail contacto arroba global-news.cl o visita www.global-news.cl y pide tu hora de atención sin costo. Estudio Jurídico Global News. Estamos al servicio de la gente. La magia y el romanticismo de Alejandro Sanz suena en la señal de radio hoy. La radio oficial de la fanaticada mundial. Deportes, cultura, noticias e información. Todo esto lo puedes encontrar en Radio Hoy. Porque la información es ahora. Cuivo.cl es un sitio de comercio seguro y libre para todos los que quieren comprar y vender cualquier cosa de una manera segura, fácil y gratuita. En Cuivo.cl puedes encontrar autos, casas, ofertas de trabajo, artículos para el hogar y mucho más. Nuestro servicio está dirigido a toda la población, pero nuestra oferta también incluye a las empresas locales que quieran publicar sus productos y servicios a la gente. Cuivo.cl, donde buscar y ofrecer es más fácil. Desde muy temprano hasta que te acostabas. Radio Hoy, la información es ahora. Encontrarte en cualquier lugar para disfrutar. La radio, la radio, la radio juntos, la radio. www.radiohoy.cl Tu opinión nos interesa. Escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl y visítanos en nuestras redes sociales. En Twitter, arroba radio hoy cl. En Facebook, radio hoy punto cl. Radio hoy, la información es ahora. Radio hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial. Hemos vuelto. Llega y tarde. Estoy hablando con mi... Está bien, está bien. Por mientras, queridos amigos, les voy a hablar... Ah, terminaste ya. Sí. ¿Pero algún problema o algo...? No, es que tiene que hacerse la cuestión de la rodilla. Ah, ya, perfecto. Bueno, si querés te vas. Oye, la música mía, buscarlo. ¿Cuál es? ¿Para los datos inútiles? Para esta nueva sección. Eso. Datos inútiles que no sirven de nada para utilizar nunca. Ah, ¿sabías tú que Alejandro Dumas, que es el autor de... Eh, no me gané. No, 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 no estoy maqueteros, muy bien. Se había encariñado con Portos. Dumas, en todo caso. Uno de los personajes. A tal punto que lloró cuando tuvo que matarlo. Escribí en la... Cuando tuvo que escribir su muerte. Que fue a mi el dato. Pero bueno. No, pero está... Interesante. Cultura general. Mohamed III, de Turquía, en 1595, asumió el poder. ¿Ya? ¿Ya? Para asegurarlo, ¿sabes lo que hizo? Compró un candado. No. Mandó a matar a sus 19 hermanos. La hizo bien. Pero el tontorrón murió a los pocos años después. Así que... Ahí sí que no quedó ni un herediro. Mirá qué pavo. El miedo a estar vestido. ¿Ese te pasa, tipo? Este es tu fobia. No empecemos. No empecemos. No, pero... ¿Qué tiene de malo? Si es rico andar en pelota. Dime quién es rico. Dime que tú en el departamento estés todo el día vestido. No, no, yo no. Raro. ¿Claro que sí? Bueno. El miedo a estar vestido, queridos auditores, ¿alguien sabe? ¿Usted? ¿El de allá, la galería? No. ¿Qué? ¿Otro picante? Bueno. El miedo a estar vestido se llama bestiofobia. ¿Y el matrimonio? Gamofobia. Gamofobia. Gamof. Son muy raros, pero existen casos. Ay, qué media mentira. ¿Cómo que son muy raros? O sea, para el... Para el bestiofobia yo creo que es raro. Porque si no andaría... Espérate que mis dos que me tienen loco con el whatsapp. Dile que está ahí al aire, que no te jodas. No, si saben, en la noche les voy a llegar a pegar. Bien. Una buena correa. Aquí nomás comprimos una correa, yo te digo. Una hebilla, cosa que le quiere marcar la hebilla. Eso. Que le pregunten. Eso. ¿Y por qué la hebilla? Porque la hablé a mi papá cuando estaba en la radio. Y tenés que calentar la hebilla primero. O sea, el rojo vivo. Y si me quemó. No, pero con cuidadito. No, pues dile a ellos que los tengan. Ahí. Agarradme la cuestión firme. Y nada, que está caliente. Bueno, dice que es raro los casos de gamofobia. No creo. Existen casos de gamofobia. ¿Con fobia al matrimonio? Sí. Con un covario. Por eso, po. Como idea que pusiste. Ah, era que yo ya no estoy. ¿En quién? ¿En Facebook? No, pues en el Whatsapp. Ah, claro. Bueno, Enrique Cuarto de Francia olía. ¿Cachaste? ¿También me acordé? No. ¿De quién? Enrique Cuarto. Dime y te decís de qué te acordaste. Enrique Cuarto de Francia olía tan mal por no lavarse. O sea, es que yo cuando veo esas películas, pienso en esa cuestión. Yo cacho que eran todos hediondos, pero a morir, cabrón. Claro que sí. ¿Sí? ¿Y por eso el perfume? No, y ellas que sugeron. ¿Los ojos sugeron? Oye. No. Te encargo el olor. Te encargo el olor, compadre. ¡Mija! Por favor. Una sopleteada, po. ¡Banguerete! El problema es que vangueras tampoco habían. Bueno, Enrique Cuarto de Francia olía tan mal de no lavarse que su esposa... Qué terrible, compadre. Que su esposa estuvo a punto de desmayarse por el aroma que desprendía en la noche de boda. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué asco, güey! Bueno. Y llamás el rey. No, y comías con la mano, no... No, ya te fuiste muy a trapo, güey. ¿Qué? ¿Los reyes? Pero... ¿De qué...? ¿Enrique Cuarto? ¿Y qué tal antes del...? ¿Antes? ¿Después del tercero, güey? ¿Antes del sexto? ¿Te cortó, güey? ¿Viste? ¿Sesto que tenía un problema de matemática? ¿Tú qué sé? Sí. Sí, el olor. Qué terrible. Pero Gregar ha sido rey, güey. ¿Pero te pasa cuando ves las películas? Porque en ese sentido están bien documentadas. Que tú... Te traspasan ese... No, pero no se ven así, güey. No, no, no. O sea, sí. Claro. Ya. Sócrate originalmente era escultor. También era de hondo. Sí, también. Yo creo que también. No, estos no. Estos no eran de hondo. Mis que andaban con menos ropa y eran buenos para el güey. Eran la piscina, etc. Tenían vestiofobia. Claro. No, estos eran... Oye, güey, me gustó esa. ¿Vestiofobia? No, pero fuera... Yo llego cuando estoy seguido en... Colgamos fobia. Ya no, porque no tengo... No, no hablo por tipo. Ah. Ah, pero la vestiofobia, ¿tú puedes ser? Sí, no, a mí. Yo desde chico llego a la casa, me sacaba el uniforme, lo colgaba en mi ballet. ¿Sabes lo que es un ballet o todo esto? Sí, no. No, pero es que no, al mundo no te estoy diciendo que tú... Ya, explica. El ballet es para colgar la ropita. No, no, si no, estoy hablando contigo. Pero estás... Vale. Sí. No, yo tenía un señor que estaba ahí y él me colgaba la cosa. Un señor. ¿Viste que no soy? Ya. No, desde chico así ponerme buzo, chorro, verano, buzo para una polera, no. Chura. Te imaginé en buzo y me acordé de Enrique IV. Bueno, el Sócrates originalmente era escultor. Y un día dijo que era tonto... ¿Por qué tengo que aguantar tanto? Que era tonto querer dar la piedra. Pero no hay cachado en las mañanas cuando los apoderados van a dejar al colegio y los quedan de buzo, ya cachai que van de buzo porque no se han duchado. Bueno, yo no voy a levantar a las seis de la mañana, a menos que tenga que hacer algo después, po. No, yo sí lo hago. ¿Y qué si vos tampoco te ducháis en la noche, po, güey? Aparte queda frío salir sin ducharse, po. Voy a ver si después vuelvo a acostarme. Bueno, ahí sí vos sí. La buena envidia, güey, que no lo olvido. Ahí sí vos sí. Oye, espérate. Antes que se caiga y pongamos el audio que nos llegó de feliz cumpleaños. Nos llegó un saludo de cumpleaños. Es serio, ¿lo escucharon? Gracias. Feliz cumpleaños, chicos. Estoy un poco enferma, por eso la voz. Pero un deseo de que sigan adelante. Son muy entretenidos. Y nada, pues, lo paso bien escuchándolo. Y les deseo lo mejor de los éxitos. Muchas bendiciones y que sigan adelante. Amén. Un abrazo. Gracias, Mabelita. Gracias, Mabel. Muchas gracias. Que se mejore. La torta, ¿a qué hora llega? Nos quedan 20 minutos nomás. Pero bueno. Gracias, Mabelita. Te pasaste. Esas cosas nos engrandecen, nos hacen, nos dan cariños en el corazoncito. Ahora, ¿me pongo la ventana hablando de dolor? ¿Está muerto calor? Para no decir, ¿o qué? ¿O estoy hirviendo yo? ¿O yo estoy hirviendo? Yo venía de afuera y ya estaba. Bueno, pero si me duché hace tres días. Oye, Sócrates originalmente era escultor y un día dijo, era tonto querer dar a la piedra forma humana, cuando los humanos hacían todo lo posible para parecerse a las piedras. Qué inteligente este bueno. Era evidente que tenía que ser fisólogo. Antrofólogo. El mitológico Narciso, ahí está lo que te pregunté en comerciales. El mitológico Narciso se ahogó al lanzarse a las aguas del río, donde veía reflejada una cara irresistiblemente bella. La de él. Ahora que cuando dijiste el río ya me acordé del... Qué grande que viene el río, dijiste tú. Qué grande se va a la mano. Miguel de Cervantes, Isavedra y William Shaq Espeare. ¿Qué dijiste el otro día de la hija de Shaq Espeare? No, no, era de Shaq Espeare. Era de Alexander Graham Bell, que era sorda. No, no. Ah, no, esa era la mujer. No, algo dijiste que era analfabeta. Era analfabeta. ¿Viste que te pongo atención? ¿Viste, no? Te impresiona. Dime que te impresiona. Pensás que yo estoy pensando en cualquier cosa, pero te pongo atención. No como tú. ¿Quién? Que te estáis vendiendo por una hija de Arica, que yo pienso que vayas a buscar, weón. ¿De quién me estáis hablando aquí, Arica? Arica. Si yo te pongo atención, ¿pero de qué Arica estás hablando? ¿De qué cosa? ¿Y podemos ir? ¿Por qué no vamos a Arica? ¿Vamos todos? Vamos, claro. Vamos con la familia. No, pero vamos a Tacna. No, mi amigo, cruzar la frontera para allá. Capaz que te dejen, pues. No, podríamos ir a operar. A respingar la nariz, a hacer una liposucción. Llegar flaca. Y a ponernos así, pero pectorales, no pello, sino que pectorales, así musculoso. Un cipá. Un cipá y unos pectorales. ¿Dónde andan los dos? No, se fueron. Ya volvimos. ¿Vamos? Hola, ¿qué tal? Ridículos, ridículos. Y nos ponemos sudaderas. ¿Ya puedo seguir? Ya sé uno más, voy a ver. Ya, bueno. Están buenos, hoy ya están buenos. Ya. Miguel de Cervantes Saavedra y William Shakespeare son considerados los más grandes exponentes de la literatura... A mí me faltó esa, ¿viste? Exponentes de la literatura hispana e inglesa, respectivamente. Y ambos murieron el 23 de abril de 1616. Mismo día, mismo año. Mira, qué coincidencia, ¿no? Y eso que no había Instagram. Y eso que no había Facebook, nadie supo. Ahora, Cervantes era una escritora ahí nomás. Sí, po. Sí, lo salvó. Y en la mala lengua dicen que el loco hizo plagio. Ah. Sí, pues creo que googleó el libro antes de... Sí, po. Lo imprimió. Lo imprimió y dijo, acá está. Le cambió algunas palabras y listo. Al Sancho lo hizo más flaco. ¿Cómo se llamaba la niña? Vamos, tú puedes. You can do it, baby. Un pasajerica. Participando en Chubuta. Rosabella. No. Dulcinea. Dulcinea. ¿Y el caballo? ¿Bavieca era? No, ese es el campeador. Rocinante. Venga, de nuevo. ¿A quién fuiste al colegio? A hacer amigos. A jugar a la bolita. ¿Qué amigos? No, sí. Si a estos cabros les pagáis. El nuevo... Oye, hablando para acá, ¿y cuándo tenéis la otra fiesta de curso? ¿Puedo ir? ¿Cuál fiesta de curso? El que te hacía el polaco. ¿Qué fiesta de curso? Eso cuando te junté con... Ah, no, eso es para amigos. No podés ir. En el Nuevo Testamento, en el libro de San Mateo, dice que... Pero, por favor. Es fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Pues bien, dice... Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. El problema es que San Jerónimo, el traductor del texto, interpretó la palabra camelos como camellos. Y no era eso, po. Lo que él quería hablar o decir en griego, camelos, es aquella soga gruesa con la que amarran los barcos. Entonces, él decía, es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja. Dejaré el camello. Camelo. ¿Cachai? Pero al final es lo mismo. Sí. Pero... Pero podría existir la posibilidad... Es más creíble... La soga. La soga que un camello, ¿cachai? ¿Quién me dijo el otro día Canuto? ¿Por qué le decían Canuto? ¿A los Canutos? Sí. Porque el primer Canuto era el apellido Canut. Entonces ahí están los de... No, no, sí. No, está bien, está bien. Y entonces como acá, güey, le cambian el apellido a todos los... ¡Los gringos! Claro. ¿Cómo es que te llamas vos? Canut. ¡Ya, el Canuto! Cuando yo fui a hacer el servicio, y me estaban para inscribir... ¿Cuándo hiciste el servicio? No, no, dije, cuando yo iba a ir... No, se me llamaron y después lo quería hacer y después no lo hice. ¿Y te miraron? Sí, todo. ¿Te miraron? Sí, sí. Y el otro camino para revisar la amígdala, por favor. Sí, po. Sí, no, ahí. No, terrible, güey. Terrible. Una fila y todo, güey. Ya, pero no te distraigas que... ¿Estás hablando de...? ¿Por qué me acordé? Cuando... No me he escrito más. Tantos recuerdos y después... ¡Nada, nada, nada! Chuta, se me olvidó lo que iba a decir. Ah, entonces, el apellido. Ya. ¿Cómo se llama usted? César Andrés Hernández Gervit. ¿Qué? Gervit. Dígalo con vos. Ta, 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 ta. Entonces, y el cariño me dice... Ya, te voy a ponerte... Un engendro del apellido. Hizo mierda la familia en 30 milísimas segundos. No. Me puso Gervit con G... Gerv... B... Lo escribo como suena. Como suena. Sí. Pero no podía dejarlo. Bueno, mi señora que tiene apellidos Chejade, le ponen Chávez. Ah, sí, vos. De veras. No, pero no lo voy a dejar así porque me voy a... Después... ¿Equivoquen, Zoe? Claro. No. Y decir... Y dile a uno de estos que se escribió... ¿Se escribió como? No, te va a peor. Ahí te revisan dos veces. No. Yo aprendí claramente, Juan, que mi algo es importante. ¿Tu algo? O sea, mi sargento, mi caro, mi... Ah, sí, mi capitán. Claro. Mi cielo. Sí, no. La Yoconda de Leonardo da Vinci, de la que hasta se duda si se trata de él mismo. Viste que piensa que puede ser un autorretrato, pero una... Proyección. No tiene cejas. Porque en ese momento en Florencia estaba de moda esa... Sacarse la ceja. Afeitarse la ceja. Con nada. Hoy día se hacen dos tejitos, ¿no? Me tiene loco, Carlos. Quiere ponerle otra canción y todavía falta, Carlos. Oye, ¿se tardaron 22 siglos en calcular la distancia? Mirá, esto es como interesante de... Ya, lo leo y lo comentamos. Tómame atención. Se tardaron 22 siglos en calcular la distancia entre la Tierra y el Sol, que son 149 millones de kilómetros. Lejos. Ya. Sí, creo que... Y lo hubiesen sabido muchísimo antes si a alguien se le hubiese ocurrido multiplicar por mil millones la altura de la pirámide de Keops. Es que después era fácil, po. Por eso, po. Pero, sí, a eso iba, ¿cachai? Claro, hoy día es fácil decirlo. Pero, ¿no crees que cuando se... Los marcianos, porque yo estoy seguro que esto lo hicieron los extraterrestres, nada de cuestiones arrastrando cubos de piedra, no, yo creo que... ¿Y lo invitan a las películas? Sí, yo creo que... No, esos son documentales de la época. Bueno, fue construido 30 siglos antes de Cristo. Espérate, voy a construir una... ¿Quién? Ya, yo justo terminé, po. Sí, no, la Mariana. Mariana... Si un orangután eructa, te está divirtiendo que te mantenga afuera de su territorio. Ojo. Así que ya sé cuando querés que me vaya. Estoy cuidado. Oye, la... Mariana, una amiga también. Ya, Mariana. Mariana. Mariana, me pega, Mariana. Mariana, ese... Pregunta, ¿cuándo es el momento, Úreca? Mariana... Actúa en la... ¿Viste los ricos no lloran? No se llama Mariana, ella no. No sé, no sé. Es el momento donde hay una... Acercate el micrófono. Espérate, sí. Déjame decirle que estamos contestando. Estamos... Estamos al aire contestándote, Mariana. ¿Con doble N? Claro, Mariana. Ah, entonces Mariana, por favor. Ignorante. Contestando... T. Contestando T. Contestando. Tráete un T. Espérate, voy a hacer a... Voy a ponerlo ahí. Cuando los nacen llegaron... Espera, 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 espera. Que ahí estoy grabando la respuesta porque puede que no lo esté escuchando. Ya. Es cuando viene un evento, estás buscando una solución a algo por mucho rato y descubres qué es lo que debes hacer para poder tener el éxito en la tarea en que estás. Puede ser una solución. La solución, una... Pero generalmente es una solución. No tiene que ver a algo emocional, sino algo más concreto. De descubrir o de encontrar la respuesta a una problemática. Eso es. Gracias. 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 Ya. Cuando los nazis llegaron al poder en 1936, quemaron las obras completas Freud, calificándola de pornografía judía. Esto ya lo había leído. Ya. Yo creo que es suficiente por hoy. Apaga esa cuestión de música que me tiene chato, Carlos. Con el... Volvamos a Julio Iglesias. O a Frank Sinatra. A Dean Martin. A Rosamelo. A Calvin Klein. ¿Qué es esto? ¿Este es Navidad, vos, gallo? Pero falta. Feliz Navidad. No, te voy a pagar tanto antes de... Espérate un poquito. Pero eso puede ser un regalo para los que le paguen. Oye, pero vamos a... Vamos a ir. ¿O no? Vamos a cambiar la música de fondo. Estamos como muy repetitivos. Ya, yo cumplí con todas mis tareas. Tú quedaste en la... No, yo sé todo también. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¿Qué cosa? No, es que dejar esto un minutito antes que nos vayamos. Para... Dedicarle a que cumplimos dos años, ¿no? ¿No es fácil o no? Ha sido muy entretenido. Muy desafiante. Un aprendizaje constante. De... Me gusta el vino. Sí, pero concéntrate. Ya, sí. Para salir al aire... Vido. Toda la semana. Una hora y media. Sí. Tener un tema, conversación. Pedir disculpas si a veces hemos sido medio... Muy desordenados. Muy dispersos. O a veces aburridos. Porque a veces también nos aburrimos de nosotros mismos. Pero es... Así somos. Ha sido una... Para nosotros, no sé. Para mí ha sido una experiencia... De hecho, extrañé no venir el jueves pasado. Me encanta que me estés inflando. No, es que te voy a decir. A mí me... Yo... Sabés que ese jueves que no vine... Fue un jueves... Me pasaron puras cuestiones malas. Fue un día... ¿Te acordás? Ah, sí. Porque hablamos la noche. Fue un día muy penca. Así onda de que deberían haberme levantado y acostado al tiro. Porque fue un jueves... Negro. El universo quería que vinieran para acá. No, a mí me... Yo eché de menos y... Y me llamó... ¿Sabés que me llamó también la atención? Porque uno piensa... O sea, nosotros creemos que no escuche a harta gente. Bueno, no escucha a harta gente, pero... Que mucha gente me escribió... Oye, no están al aire. Oye, ¿qué pasó? ¿Ya no van más? ¿Se acabó? Sí, a mí me llamaron dos para preguntarme... ¿Qué pasa? No, no... ¿Qué pasa, hermano? No. Así que se fueron a la radio amiga. Ah, sí. Se fueron a la radio amiga, ¿no? Así que ha sido bueno. Cumplimos dos años con más desafíos. Pero deja el teléfono a un lado, porque me desconcepto. Me preguntan en WhatsApp. Nos quedan dos minutos. Sandra, Canito o Claudio. ¿Qué pasó? Nada, que me dice que no conteste al aire. Esa es una pregunta. Pero conté... Oye, sí, ya le contesté. ¿A la Sandra? Hagamos algo para el otro juego. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna completada? Invitamos... Podemos invitar a tres... A tres... Cuatro personas. A tres auditores. Ya hagamos... Invitemos gente. ¿Voy a estar acá? Ah... Quizá cuesta... Arica. Arica. Arica, siempre Arica. Bueno, si alguien quiere venir, escríbanos y... Y con una cuota de inicio. Oye, no, porque verás que... Oye, ¿tú esto llegó, José? Loco, cumplimos dos años. Oye... ¿Te acuerdas de los primeros programas? Horrible. Dejémoslo para el próximo programa, si recuerdo... Ya, vamos a recordar el próximo programa para no tener que estar pensando en algún tema. Vamos a hablar de nuestros dos años... No, pero siempre hay algo para hablar. Sí. Bueno. En el momento sale algo. Pero una pildorita, ¿por qué? No tenemos ninguna anécdota. No, ¿te acuerdas? No, todavía no nos ha pasado... Sí, por la que yo me mandé el condorito. Ah. Pero eso ha pasado... Cuando saluda a la tía... Melo. Ya ni me acuerdo cómo se llama la tía. No, ¿sabes qué? ¿Te acordás ahí cuando fui? Abre el micrófono, por favor. Y cuando fui... Ay, ahora a ti está ahí... No, pero es ahí... Bueno... Es que es una crítica constructiva, porque cuando yo escucho el programa al otro día, cosa que tú no haces, porque yo ahí voy, me autocritico y veo los errores... Yo tengo vergüenza, tengo vergüenza. Por eso, ahí te vas a dar cuenta que no se te escucha bien. Por eso es importante estar en el micrófono. Imposible que no se me escucha bien. Imposible. Espérate que me tirara el agua. Subliminal, ¿viste? Subliminal. Oye, eh... ¿Alrío me apoya o sí? No sé, ¿verdad? Ahí está que te volví pesado, güey. Oye, que me duele el... ¿Sabes qué hago poner un...? ¿El glúteo? No, la rodilla. Mucho. Y donde está haciendo frío estoy... Puta que estoy viejo. Está ahí viejo, pero vos naciste viejo, po. No, que... Entonces no te quejís tanto. Pero es que me duele la rodilla mucho. ¿Por qué crees que puede ser? ¿Por el cambio de clima? Sí, pues. Sí que se agradece. Ah, eso no lo he dicho todavía, muchachos. El clima. El clima, igual no me convenció porque esto lo saqué de mall. Y no era lo que dijo la Michelada hoy día. Pero bueno, lo voy a decir igual. Hoy día 16 grados la máxima y uno la mínima en la mañanita. Se sintió frío en la mañana igual. Sí. Mañana y viernes, queridos, van a haber 17 grados que va a ser la máxima. Alrededor de las 15 horas con 43. ¿Cómo? De nuevo, de nuevo, no te puse atención. Perdón, ¿qué? ¿Qué cosa? ¿Qué va a ser mañana? Viernes. No, pues Gil. ¿Ya? ¿Qué es la temperatura mañana? Pueden tener micrófono porque no tengo... ¿La temperatura? Ay, mira, habías venido. Ay. Viernes 17 grados. Y la mínima, 1. ¿A qué hora? ¿La mínima? Sí. A las 7 de la mañana con... Gracias, Carlos. No, me quiero levantar temprano. A las 7 de la mañana con 2 minutos y 34 segundos. O sea, es cómo sufro levantarme temprano. Cómo sufro cuando tengo los cabros conmigo. Pero no quiero atalantar a las 6. Sí. Yo la 6 y media... ¿Cuál es la canción para cerrar, Carlos? Pero si no ha terminado. No, pero estoy anticipando para que... Para que... Ya, y el sábado para los que quieren hacer el asadito. Ya, eso. Yo tengo un asado el sábado. ¿Pero bajo techo o a la intemperie? Ahí. Ah, ahí va. Cocimiento. Es un cocimiento. El sábado habrán 20 grados. Este es manga que avisa, vos. Y la mínima será de 0 grados. Acostadito. Acostadito. Pero temprano. O sea, del viernes a sábado tienen que estar acostadito. De viernes. Esa es la idea. Hay ensayo para los niños. ¿Va ahí la Javi? Imagina. Ah, no están contigo. Ya. No, si están conmigo, pero... ¿El sábado a la mañana? Sí. Pero no en el colegio, en la... ¿En la dónde? ¿Universidad? Sí. ¿En cuál? En Peñalolén, no me acuerdo cuál es. ¿En la Orfibaña? Sí. Porque es muy lejos. Sí, es lejos. Lejos. O sea, no es muy lejos, lejos. Oye, y bueno, esos son hoy día 16, mañana 17 y el sábado 20. Y las mínimas 1 y 0 grados. El que se quiere levantar, se levanta. El que se quiere quedarse acostado, se queda acostado. No me quiero leer. Hoy día a las 7 de la tarde, la selección chilena. Acompañémosla en su último partido de preparación. Y eso. ¿Qué? ¿Qué opináis de... ¿Cómo se llama el senador de Chile? ¿Rueda? De Nantes hablábamos eso con Carlos. Se me confunde con el de la Chile. Porque no rueda. Uno rueda y el otro no rueda. No, rueda, sí. No le creo. No, nada. No le creo. No, yo creo que vamos a dar pena. Yo también. También lo creo. Ojalá que no demos lástima. ¿Nos miramos? Ya. Estamos listos, parece. Sí, exactamente. Bueno, chiquillos, que estén muy bien. Que lo pasen, chancho. Cuídense. De nada, Marían. Oye, hay un tema. Bueno, lo voy a traer para la otra semana. Las cosas que fueron incluidas en los autos gracias a las mujeres. Y dentro de eso, adivina qué. ¿Lo espejo? No, ¿por qué crees que me acordé de esto? Ahora que nos estamos despidiendo. De los señalizadores. ¿Por las mujeres eso? Sí, sí. Porque como se cruzan así, no. No, porque ellas necesitan una manera de mostrar para dónde iban a doblar. Entonces una tipa inventó que se desplegaba una aletita, un palito, hacia el lado. ¿Cachai? Y de ahí nació la idea de poner señalizador. ¿Y antes cómo era? ¿El brazo derecho, barría? No, eso es para la bicicleta. No, también era para el auto. No, para la bicicleta. ¿Cuándo te usaste vos propiedades en un auto? Un Ford Temple, loco. Un Ford. ¿Viste que eras viejo? Ya, vámonos nomás. Ya, un abrazo a todos los chiquillos. Los queremos. Gracias por estar ahí. Nos vemos. Nos lanzamos la vía. Nos vemos el próximo. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Señalicen, cuídense. Paso de cebra, luz verde. No pasen a llegar a todos los vendedores. No hagan respeto ni una cosa. Mentira. O sea, vayan acorde a la ley. Un abrazo. ¿A la ley o al hate? Ah, qué fome. No. Dos lanense. No. ¿Vale? No. Gracias. 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 Con la experiencia de vida, las historias, la risa, los dejamos invitados para la próxima semana. Seguir en la sintonía de Los DELF. En Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.